Fue así nomás al nacer Aire suspiro a suspiro Grande Dios, suerte y amigo Trabajo con vivo y brindo Lo importante es que respiro Piensa en el olimpio y sano Aire puro sin que nado Hago respiro y suspiro Hay olores y no hay peno Villarreal, porque mi madre Puso su sangre en mis venas Y hasta morirla defiendo Porque me la dio de herencia Dice Chay de Villarreal Colegario un buen amigo Fácil es hallar amigos Muy difícil conservar En la escuela de la vida La que me ha enseñado más Ha habido muchos tropiezos Empiezo dice Chay de Villarreal Mis abuelos y papás Mi nieto se entiende más Chay de Chay de Chay es un apellido Que se hizo internacional Soy nativo en el destierro Mi apellido he registrado En el vino Chay de 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 Chay Como que nos van llamando las fronteras del país Y el tralino al remolino ya nace el libre humoré A Toño lo liberó, Tijuana lo secuestró A balazos mexicali, a baú de Leomato Con balazos murió José, rey nos atestigó fue Como doscientos balazos de Milagro la contamos Dice Olegario y Manuel A ver pues con promesito, ahorita regresamos Ahorita le echamos a los platas Quintero, mi compa Si eres pobre te humilla a la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos te dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Toma porque trae calor de daño Ya lo ven con el signo de peso Ya lo ven con el signo de peso Con la mano sigue el gobierno gabache Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un general Él recibe órdenes desde arriba Y las compra como de lugar Al peligro ya se acostumbró Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme nada Que Don Corbe se pase a tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco Y también por las vegas de bala Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda arribando al pellejo Con las leyes o con el padrón Y también por eso no hay ningún parentesco Y también por eso no hay ningún parentesco Y también por eso no hay ningún parentesco Ando hermanos, empezamos con un cordito Que por ahí nos pidieron Vamos a conversar a mi compa Toni Me dice más o menos Así oiga ¡Gracias! Entre el dinero y la muerte Se divertía con la banda Su puesto era muy arriba No había de que lo bajara Su palabra era el poder Si no las armas hablaba Un cliente de alto poder Y en un Mercedes blindado A un niño fue a conocer Lo que muchos han deseado Vivió la vida de rey Y un mundo de contrabando El hombre fue muy tranquilo La droga no le gustaba La ley llevaba a su lado Las cuentas ya iban pagadas Allá por zona caliente Salome, coma Los tucanes le tocaba Música Música De Colombia hasta Tijuana De Tijuana, Nueva York Por todo esto el continente La mafia lo protegió En febrero 2001 Música La confianza lo mató La confianza lo mató Música El día 13 de febrero El día 13 de febrero Música En un panteón escondido Con botellas de bucanas Así se entierran los hombres Música Que mueren en la batalla Música Aurelio Sánchez Quintero Valuado en minas de oro Música Te nos fuiste para siempre Te dejaste el mundo a tu lado Perdimos a un gran amigo Música Y hoy nos dejaste llorando Música Andalos pues el terreno de la muerte Mi compa Todos saludados son mi compa Gracias Música Música Una flor quise cortar Pero no quise el destino Música Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar mi vida Por buen camino Música Dos corazones se amaron Pero faltó la experiencia Música Dos corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue En la ausencia Dice compa Música No dirás que te trate Como una mujer cualquiera Música Si acaso te abandoné Tú sobriste Porque fue Porque no Fuiste Sincera Música Muy bien Muy bien Como buscando Olvido Y el perfume De otras flores Música No más un favor Te pido Que no se amara Conmigo Seguiré Buscando Amores Excelendo Aparente Música 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 Escucha mis cantares Y que cansé de mi alma Yo he venido a darte En mi triste canción Música Al pedirte que me ames Que ya perdí la calma Que ya siento quererte Con todo el corazón Música Música Al salir de mi casa Me he quedado con mi madre Que sientes en el alma Allá en tu corazón Música Yo me encontraba triste No haye que contestarme Tenía ganas de ver A mi dulce adoración Música Al escuchar sus cantos Sus tiros tan alinos Así pensé cantarle A la dueña de mi amor Música Música Duerme tranquilamente Tranquiliza tu sueño Luego lleva presente Las quejas de mi amor Música Música Porque precisamente Yo quiero ser tu dueño Y no quiero llevarte Al lado de tu amor Música Ya voy a retirarme Porque no puedo verte Si tú quieres mirarme Para decirme adiós Música Cuando ya vayas lejos No vayas a olvidarme Y vayas a pagarme Con una cruel traición Música Ahorita rezamos en unos minutitos Música Cuando me vayas Cuantas me han de recordar Música En este mundo Sé que no Fui lo mejor Música No fui tan bueno No fui lo peor De alguna forma Fui un triunfador Música Que los amores Nunca me supe rajar Música Hubo traiciones Un volantial Miles de veces Felicidad Música Por una lama Cuantas veces Me arriesgué Música Perdí la cuenta Al pasar del cien Y a disfrutarlas Me dediqué Música Aquí les dejo Mis recuerdos Al partir Música Porque fue Fiel Así se fue feliz Ay si se acuerdan Recen por mí Música Música Un tiempo Fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Música Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tiene que cambiar Música Me convertí en trabegante Primero ayudante Y un hombre famoso Música Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Música Por muchos otros lugares Allá por Nogales También Agua Prieta Ahí la va para Don Chuy Y esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Música Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Música Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente De que toque la empresa Para estar alegre Música Cantando ya me despido Y el rancho querido Que me vio nacer Música Y este rancho de La Palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Música Adiós yo parto lejos Encanto de mi vida No pienses que te olvido Por otro nuevo amor Música Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Música Yo sé que te han contado Que ya no puedo verte Que vivo enamorado Gozando de otro amor Música Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Música Música Adiós yo parto lejos Encanto de mi vida No pienses que te olvido Por otro nuevo amor Música Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Música 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 Yo sé que te han contado Que ya no puedo verte Que vivo enamorado Gozando de otro amor Música Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Será tres mil suspiros Será tres mil suspiros De mi pobre corazón Será tres mil suspiros De mi pobre corazón Música Música Adiós yo parto lejos Adiós yo parto lejos En canto de mi vida No pienses que te olvido Por otro nuevo amor Música Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Música Música Yo sé que te han contado Que ya no puedo verte Que vivo enamorado Que vivo enamorado Gozando de otro amor Música Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Música 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 ¿Qué importa lo que digan de mi vida? La quiero mientras Dios me la conceda ¿Qué importa que me digan que es muy falsa? La quise y la quiero todavía Si acaso no pudiera estar contento Allá donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Ahí te encontraría muy tranquila Ahí te encontraría muy tranquila Ahí te encontraría muy tranquila La sombra de los árboles ya crece De aquellas tres ramitas que sembré Un día llegarán hasta la nube Ahí te entregarán son flores de... Si acaso no con otro no me miran Y espérame que un día regresaré ¿En dónde es amorcito de mi vida? Contigo nuevamente yo estaré Y yo estaré Y yo estaré Y yo estaré Para mi, para mi, para mi Para mí Andan, nos dice más o menos Y dice algo así Por un disgusto con mi prieta me tiré a la borrachera El sentimiento que yo traigo lo traeré hasta que me muera Si tomando se me olvida la traición que ya me hiciera Si borracho más me acuerdo de esa pérdida mujer Porque será el alma mía Que no la puedo borrar del pensamiento Cuando veré calmar el sufrimiento Mejor quisiera verla muerta de una vez Si tomando se me olvida la traición que ya me hiciera Si borracho más me acuerdo de esa pérdida mujer Porque será El alma mía Que no la puedo borrar del pensamiento Cuando veré calmar el sufrimiento Mejor quisiera verla muerta de una vez Ahí le va compa Daniel Andan, nos dice que quedó por un disgusto mi compa Claro que sí, pues, avanzamos Por ahí nos está pidiendo, pues, rancherita mi compa Daniel Vamos a tratar de complacerlo Por otro lado viejito Por otro lado viejito hice más o menos así, oiga Y dice más o menos, oiga Voy a comprarle su jardín a pancha, mamá Pero ha de ser de flores muy bonitas, mamá Aunque se enojen morenas y güeritas, mamá Solo los ojos de pancha, no más Voy a comprarle su jardín a pancha, mamá Pero ha de ser de flores coloradas, mamá Aunque se enojen solteras y casadas, mamá Solo los ojos de pancha, no más Voy a comprarle su jardín a pancha, mamá Voy a comprarle su jardín a pancha, mamá De ser de flores es que sirvan, mamá Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá Solo los ojos de pancha, no más Voy a comprarle su jardín a pancha mamá Me va a descer de flores extranjeras mamá Aunque se loquen todita las solteras mamá Solo los ojos de pancha nomás Andale pues, ahí quedaron los ojos de pancha Y si pues, sus amigos de Empresa Norteña A ver pues